¿Tienes problemas con tu conexión de Internet? La solución puede ser tan sencilla como reiniciar el modem. Pero primero, hablemos sobre los tipos de equipo y lo que hacen. Spectrum ofrece modems enrutadores y puertas de enlace inalámbricas. El modem te conecta a Spectrum Internet a través de los puertos de cable en la pared de tu hogar. Y si tienes servicio de Spectrum Voice, también provee ese servicio. El enrutador se conecta directamente al modem para compartir tu conexión de Internet de forma inalámbrica a tus dispositivos. La puerta de enlace inalámbrica combina las funciones de un modem y de un enrutador en una sola pieza de equipo. Los pasos para resolver problemas en tu conexión de Internet son básicamente los mismos para todos los tipos de equipo. Primero, asegúrate de que tu equipo esté conectado a un enchufe eléctrico y esté encendido y de que todos los cables estén bien conectados en ambos extremos. Luego, apaga tu computadora. Después, desenchufa el cable eléctrico de la parte de atrás del modem. Si tienes un enrutador por separado, desconecta su cable eléctrico también. Recuerda que si tienes servicio de Spectrum Voice, este servicio quedará interrumpido temporalmente durante el reinicio del modem. Espera alrededor de un minuto. Luego, conecta de nuevo los cables eléctricos, comenzando primero con el modem y después el enrutador, si vienen separados. Puede tomar al menos dos minutos para que el modem y el enrutador se sincronicen y se reconecten a Internet. Espera a que las luces del equipo dejen de parpadear. Ahora, reinicia tu computadora y abre un navegador de red para verificar tu conexión de Internet. Asegúrate de que la conexión inalámbrica de tu dispositivo esté encendida al conectarse inalámbricamente. Trata de visitar al menos dos sitios web para probar tu conexión de Internet. Si continúas teniendo problemas, esto se puede deber a una interrupción del sistema en tu área, por lo que necesitarás esperar y tratar de reconectar el modem una vez que se haya restaurado el servicio en tu área. También puedes visitar nuestra herramienta para resolución de problemas en línea en Spectrum.net-reset. Para otros videos de ayuda útiles, visita Spectrum.net-videos.